Exfuncionarios de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación serán escuchados en audiencia de primera declaración en el juzgado undécimo de lo penal el próximo viernes 3 de febrero a las 8 de la mañana. Según la investigación preliminar del Ministerio Público, los exfuncionarios Mauricio López Bonilla, Manfredo Pacheco y Walter Vázquez Cerón malversaron más de 32 millones de quetzales a través de unos contratos para el arrendamiento de 47 carros blindados. Los hechos se cometieron entre 2014 y 2015. El exdirector de la Policía Nacional Civil, Walter Vázquez, después de escuchar el motivo de su detención, refirió que no era necesaria una orden de captura en su contra. Me parece que denigra a mi persona que hayan hecho este procedimiento para poder presentarme ante su persona, honorable señor juez, en virtud de Dios 390 y a distorsión en todo momento de su persona y de las leyes del país. La audiencia de primera declaración se realizará el próximo viernes en el juzgado undécimo de ramo penal a cargo de José Eduardo Cojulum, en el tercer nivel de la Torre Tribunales. Vázquez fue ingresado a la cárcel preventiva Mariscal Zavala en la zona 17. Conozcamos un poco más de la vida profesional de las personas que fueron capturadas este día. Manfredo Vinicio Pacheco, consuegra, ex segundo viceministro del Ministerio de Gobernación, asumió como nuevo titular en sustitución de César Amílcar Pantaleón en junio de 2013. El nombramiento fue realizado por el entonces ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla en la sede de la Secretaría General de la Presidencia. Pacheco posee un título universitario de Administración de Empresas con 7 posgrados en docencia universitaria, además de dirigir y diseñar proyectos en organizaciones como UNICEF y la OMS. Es acusado de cohecho pasivo y asociación ilícita por la contratación anómala de 47 vehículos blindados. Walter René Vázquez Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil, asumió como director en esa institución en marzo del año 2015. Cerón se convirtió en ese momento en el tercer alto mando. Sus predecesores fueron Gerson Oliva y Telemaco Pérez. Tiene más de 20 años de ser miembro de la seguridad pública, posee una licenciatura en ciencias policiales y una maestría en investigación criminal. Fue subdirector de investigación criminal en el año 2010. También es acusado de cohecho pasivo y asociación ilícita por la contratación anómala de 47 autos blindados.